Saludos, esto es Fronton, un domingo más con todos ustedes hoy con una cita en el Eludible en el calendario de la pelota, la gran final manomanista desde el Vizcaya de Bilbao Ya lo saben los buenos aficionados, Miquel Urrutico, Echea y tienen al Vizcaíno de Zarátamo Que ha cumplido ya 30 años, se enfrentará a otro delantero, al Gripuzcuano Campeón hace 3 años, Ikeri Ribarría, jovencísimo delantero de Arama Vamos a saludar a Miquel Iroate, hola Miquel, una final que vimos hace 3 años Pero que yo creo que ahora los dos protagonistas tienen un punto más de madurez Así es, la verdad que es un día grande, el día grande de la pelota, la final manomanista Una final que ya tuvimos hace 3 añicos en el que Iribarría se impuso muy contundentemente a Miquel Urrutico Echea Pero como bien dices, los dos pelotaris han cambiado muchísimo, los dos pelotaris son más maduros Urrutico Echea todavía es más solvente de lo que era entonces E Ikeri Ribarría, pues un pelotari que era su primer año, que venía de ganarlo todo Y que después de dos años de mucho sufrimiento, con alguna lesión incluso, pues vuelve a estar en el lugar que le pertenece Un manomanista puro, que en un primer partido le costó mucho ganar frente a Víctor Pero que en el resto del campeonato ha jugado de forma fenomenal No ha tenido un camino sencillo Ikeri Ribarría, tampoco Miquel Urrutico Echea Recordemos que Ikeri Ribarría eliminó al vigente campeón todavía, a Joaquín Altuna Y Miquel Urrutico Echea tuvo un complicado duelo frente a otro grande como es Josefa Ezcurria Pero acaba de arrancar esta final con un primer tanto que ya empieza con una seria amenaza de dureza, Miquel Sin duda, Ikeri Ribarría seguramente busque lo que está haciendo, ¿no? Coger el centro de la cancha, coger mucha altura y dominar a Urrutico Echea Y si es Urrutico Echea quien intente mover constantemente a Ikeri Ribarría para que no golpee desde posiciones cómodas Va a ser complicada esa tarea, esa estrategia de evitar que Ikeri Ribarría coja el centro de la cancha Pasa por quizá abrirle lo que acaba de hacer, abrirle bien en la derecha Pero también se defiende bien con la derecha, ahora el gancho se queda centrado Llega ahí que Ikeri Ribarría se le va fuera Ha votado por muy poquito fuera Miquel, pero en el frontes había sido bueno Tanto muy duro, tanto muy exigente por parte de los dos que han comenzado esta final Como se merece, de forma apasionada dándolo todo en la cancha Ikeri Ribarría en el primer tramo del tanto ha empezado a dominar Urrutico Echea cuando ha conseguido mover a Ikeri Ribarría de izquierda a derecha Es cuando ha tenido la opción de poder rematar y después con este gancho en el que Ikeri Ribarría Ha llegado y ha lanzado una dejada que se le ha ido por muy poquito Primer tanto para Miquel Urrutico Echea, primera propuesta en este tanto Que ya nos enseña lo que pretenden cada uno de los dos protagonistas Pero bueno, hay que tener en cuenta que ahora están los dos muy frescos Y que como esto siga así a este ritmo Miquel, alguien lo va a pagar Es imposible que siga este ritmo Juan Carlos, han comentado un primer tramo Con las espadas en todo lo alto Y todavía queda mucho por jugarse Vuelve a sacar Miquel Urrutico Echea 1-0 en el marcador Ahí está el delantero Vizcai en el campeón de Zaratamo El resto hacia el ancho de Ikeri Ribarría Con su brazo precioso Y ahora a bote, que poder el delantero de Arama Ese poder es el que le hizo campeón, el campeón más joven de la historia Y ahora quiere repetir, busca el ancho Que bien ahora Miquel Urrutico Echea Buscándole la derecha y haciéndole fallar a Ikeri Ribarría Esta va a ser una de las claves Juan Carlos en el día de Ikeri Ribarría Va a dominar con relativa facilidad Porque como vemos está muy fresco Está gozando la pelota desde el primer momento Pero es a la hora del remate en la que tiene que acertar Si acierta tendrá la final del bolsillo Si no acierta Urrutico Echea va a estar esperándole Como ha estado en este tanto Para poner las cosas muy difíciles Y así lo que va a hacer es obligar a Ikeri Ribarría a ser muy muy preciso Siempre a golpear un pelotazo más Y a ser muy preciso en el remate Bueno, era una de las normas que señalaban los expertos Que Ikeri Ribarría tenía que cumplir La de atreverse con el remate Y acertar lógicamente con él Porque si no era muy difícil Doblegar a un pelotari de las características de Urrutico Echea Que se ha adelantado 2-0 Va a sacar de nuevo el vizcaíno Esto no ha hecho más que empezar Final del manomanista 2019 en el vizcaíno En el vizcaíno de Bilbao Miquel Urrutico Echea frente a Ikeri Ribarría 2-0 en el marcador Vaya resto de volea Le permite casi pasar a dominar Ahora con el zurdazo ya lo completa Es increíble como ha podido restar de volea Impresionante Urrutico Echea No ha acertado a cruzar en la pared izquierda Y eso ha permitido a Ikeri Ribarría Que tiene una magnífica volea Poder poner la pelota buena Y conseguir más adelante su primer tanto Fíjate, se le ha escapado ahora La pelota a Miquel Urrutico Echea Que bota en las tablas Pero ese voleón en el resto Es el que ha desencadenado La posibilidad a Miquel Urrutico Echea Se ha ido de un zurdazo extraordinario Claro está Pasar a ser el dueño del tanto Sí, Urrutico Echea Además no solamente se ha conformado Con poner la pelota buena Va a intentar buscar la derecha de Ikeri Ribarría En cada defensa Y moverle constantemente Para eso tiene que asumir riesgos Y cuando uno asume riesgos Pues comete errores como en este caso El palco de autoridades Con los hombres que más mandan Por lo menos en Vizcaya Ya está El Endakari Urcullu El Cogoya también está El alcalde de la capital Vizcaina Y el jefe de la diputación Estaban todos hoy en el palco Ikeri Ribarría El poder de esa zurda es tremendo El poder es tremendo Pero ¿Cómo la mueve con la derecha? También Porque le busca en la derecha De forma continua El otro día por ejemplo En la semifinal Y no hay quien le mueva Otro tanto exigente Durísimo Qué bien Ikeri Ribarría Vaya pelotazo Eso es imposible Eso no lo puede devolver nadie Ni Mikel Urrutico Echea Que se había desplazado bien Hacia pared izquierda Pero Una demostración de poder De Ikeri Ribarría A lo largo de todo el tanto Para empatar a dos Ikeri Ribarría tiene una facilidad tremenda Va a poner la pelota atrás Como se ha vuelto a ver En este En este tanto Siempre hay un gran debate Se dice No, pero eso algún día lo perderá Porque Tiene mucha fuerza Tiene mucha chispa Pero tiene 22 años Pero lo que Ikeri Ribarría tiene Es una técnica tremenda Es un pelotari Que Le coge la pelota Desde muy muy abajo Aprovecha la perfección La altura en el frontis Y no es que su pelota Vaya Extremadamente fuerte Es decir La pelota no va A una gran velocidad Desde el cuadro 2 al 7 Sino que Lo que hace Es coger tanta altura Que la pelota viene De muy muy arriba Y eso todavía dificulta más Que se pueda defender de aire Fíjate aquí Miquel Urruti Kocha En esta preciosa repetición Vemos como tiene que Saltar Dar un brinco Para intentar impactar Con la pelota No lo consigue obviamente Porque en esa posición Es prácticamente posible Ponerla buena Sería casi un milagro Ha empezado el partido A un ritmo tremendo Juan Carlos Tremendo Desde luego Estos cuatro primeros tantos Son una advertencia sublime De lo que Nos puede esperar En esta En esta final Golpe a sacar Iker y Rivarría Va a ser agotador Como sean capaces De mantener este ritmo Va a ser difícil Que sean capaces De mantener este ritmo Pero lo que está claro Es que desde el comienzo Ninguno Nadie quiere ceder La iniciativa Y nadie quiere dejar Que su adversario Se vaya en el marcador Enorme ahora el pelotazo Pero se le va arriba En pared izquierda Es un error Que no suele cometer Y que es Rivarría Porque siempre suele ir Bombeado Pero por el centro de la cancha Se le va arriba Ese pelotazo Rivarría tiene claro Que para hacer daño A Ruti Cochea No le vale solo Componer enormes pelotazos atrás Sino que además Tiene que intentar buscar Que esa pelota Golpee en pared izquierda Antes que Ruti Cochea Golpee de aire Al final eso conlleva Que toma riesgos Es lo que ha intentado En este caso Rivarría Que unido al cansancio De estos cuatro primeros tantos Pues ha forzado el error Es lo que muchas veces Te fuerza a Ruti Cochea Tú sabes que para hacerle el tanto Tienes que hacer las cosas De forma perfecta Y aunque te veas dominador No te fías en ningún momento Intentas asumir riesgos Y acabas cometiendo el error Y que quede claro Que cuando hablamos de errores Nos referimos básicamente A errores forzados Sí, sí, sin duda Porque entre estos dos Extraordinarios Aquí fíjate por ejemplo El error también Yo creo que viene De la duda De seguir Ante aire O ir a O ir a bote El resto de Rivarría Es tremendo Juan Carlos Terrible Terrible El saque de Ruti Cochea Marcador Luego empate a dos Ahora 3-3 Saca Iker Atentador Atentador Sorprenderle De forma tan explosiva Siente que le falta el aire Se le va muy arriba Fíjate Irribarría con la derecha Pone una pelota Maravillosa Pegada en pared izquierda En el cuadro 6-6 Y después con todo a favor Desde muy adelante Fíjate Girando la cintura Cogiendo altura Esa pelota La mete en el rebote Es un pelotazo De manual El de Iker Y Rivarría Que la pone a botar Por detrás del 7 Haciendo Inútil Cualquier intento De defensa Por parte de Miquel Urruti Cochea De nuevo Empatados En el marcador Miquel Empieza con muchísima Igualdad Esta final Del manualista Vaya saque Esa pelota Me parece que se iba Sí Da la impresión De que eso se iba afuera Otro pelotazo Y ahora en sotamano A ser imposible No Consigue poner la buena Extraordinario En el rincón A ver si llega No, no Consigue llegar Miquel Urruti Cochea Para estas tres pelotazos Y luego La dejada en el rincón Sin tomar demasiados riesgos Pero sabiendo Que su rival Estaba lejos Ibarria Quiere arriesgar Con el sac Y lo ha demostrado Desde el comienzo del partido Era una pelota Que para mí se iba a pasar Urruti Cochea La pone a buena Como puede En una posición Complicadísima Y después de defender Tres pelotazos Fantásticos Ibarria Ahora sí Remata con toda la convicción Y certeza del mundo Esa pelota Esta volea Que ha llevado Urruti Cochea La pelota pasada Es fantástica Aquí amaga Con el golpeo Atrás Y en último momento Lanza la dejada Y Urruti Cochea Parecía que iba a llegar Pero estaba ya Muy muy cansado Porque ha tenido que recorrer Muchos metros Y en posiciones Muy muy complicadas Bueno pues saca Urruti Cochea Con ese gancho Constantemente Se va un poquito Buena Miquel Urruti Cochea Haciendo un esfuerzo Impecable En defensa Ahora con el sotamano Que se le va por la derecha Sorprende ahí Que Urruti Ibarria Que no ha podido llegar A esa pelota En condiciones No ha podido llegar A esa pelota Tanto de Imprecisiones Por parte de los dos Porque Urruti Ibarria primero Desde muy adelante No puede gozar Con el sotamano Urruti Cochea Tampoco ha gozado Con el sotamano Pero iba muy muy rápida Y ahí Urruti Ibarria Hacia atrás Y con la derecha Le da la oportunidad A Urruti Cochea De gozar Que quiere Golpear una pelota Muy muy larga Pierde la pelota de vista No golpea bien Y aquí Urruti Ibarria tiene prácticamente Imposible poner la pelota buena El gesto de Ikeri Ibarria Al tocar esa pelota Pero De forma incorrecta Le facilita El tanto a Miquel Urruti Cochea Que vuelve a sacar Ha conseguido romper La racha Que era importante Muy importante Romper la racha Igual dar el marcador Ahora el pelotazo De Miquel Urruti Cochea Después de la volea De Ikeri Ibarria Que se vuelve a defender Con esa jugada Como puede Lo acierta ahora Urruti Cochea Eso facilita Que pase a dominar De nuevo Con su enorme pegada Ikeri Ibarria Donde la pone de nuevo Gran ejercicio de defensa Y ojo Se va arriba Otra vez Se va arriba Otra vez Esta vez por muy poquito La vez anterior Había votado claramente En el colchón colorado Esta vez Ha sido Prácticamente En la misma raya Pero otro error De Ikeri Ibarria Ahí lo tenemos Golpea arriba Ibarria No quiere perder La iniciativa En ningún momento Urruti Cochea Cuando está en posiciones Para dominar Lo hace bien Pero no acaba de romper Ibarria siempre Tiene alguna opción De poder Con su sotamano Tener la opción De pasar a dominar Y aquí buscando Para la izquierda Segundo error De Ibarria En la misma posición Así es Va a sacar Miquel Urruti Cochea Que ha conseguido Quebrar la racha De su adversario E impedir Que este se escapase Más aún En el marcador Después de estar adelantado 4-7 Saque Primer tanto de saque Para el Vizcaino Con ese tanto Consigue El empate De nuevo En el marcador 7-7 Se vuelven aquí Equilibrar las fuerzas Un tanto de saque Para cada uno Hemos visto Urruti Cochea Calentar Ensayar este saque Antes del partido Y es una jugada Que le puede venir Muy bien Porque para un Un zurdo Pese a la magnífica Diestra que tiene Iker Ibarria Una posición Muy muy complicada De golpear Con una posición Como es el sotamano De derecha Le viene La pelota Con otra velocidad Él se tiene que desplazar No es un golpe Nada sencillo Para un zurdo Desde luego Es cierto que Para el que saca También tiene cierto riesgo Pero no está acertando En el saque En pared O sea que Algo tiene que intentar Este sí que es Un poquito mejor Se vuelve a defender Con la volea Extraordinaria Iker Ibarria Que bien Ancho Iker Ibarria Ahora va a ser imposible Por la pared No corras Iker No desgastes la fuerza Porque a eso No puede llegar nadie Que viene Urruti Cochea Encontrando la debilidad De su rival Constantemente Buscándole Que el buscoano Golpee el movimiento La pérdida Es sensacional Desde el cuadro 4 Pone la pelota pegada La chapa pegada A la raya del ancho Esta apertura es magnífica Bastante A Ciri Ibarria Con ponerla buena Y después Urruti Cochea Con todo a favor Le da la vuelta Al partido El vizcaíno Así es Se vuelve a poner por delante Miquel Urruti Cochea Con este 8-7 En el marcador Que concentración Por parte de ambos Cada tanto lo celebran Como si fuera el último Vuelve a sacar Miquel Urruti Cochea Otra vez un poquito Hacia la derecha Pero puede restar de volea Le abre perfecto Miquel Urruti Cochea Y está esperándole Lo va a dejar en el rincón Se le complica Al salir de pared izquierda No puede ponerla buena Iker Ibarria Otro buen tanto De parte de Miquel Urruti Cochea Miquel Magnífico tanto del vizcaíno Que cuando mueve Ibarria Saca petróleo De cada jugador Es Ibarria el que Va A parar un poco El ritmo del vizcaíno Pero con esta apertura Al ancho Abre mucha cancha Obliga a Ibarria A defenderse En una posición complicada Y a la vuelta Urruti Cochea Le está esperando Segunda jugada Igual igual que la anterior Y que seguramente Veremos Más en el partido Porque El vizcaíno Ha reaccionado Después de ese Dominio arrollador Al comienzo del partido De Ibarria Urruti Cochea Ha cambiado un poco Su estrategia Ha empezado a arriesgar más Ha empezado a mover más A Ibarria Y ahí ha conseguido Ponerse por delante En el marcador Lo que pasa es que Tampoco es fácil Para Miquel Urruti Cochea Encontrar posiciones En las que pueda Dedicarse el remate Porque es algo Que le va a negar Constantemente Iker y Ribarría Vamos a ver Como transcurre El resto del partido De esta final Manomanista El resto de Iker y Ribarría Vaya remate Y está jugando A lo que tú decías Ahora mismo Miquel Urruti Cochea Miquel Está arriesgando muchísimo Ha tomado la iniciativa Sabe perfectamente Lo que quiere hacer Y lo está haciendo Con una precisión Espectacular El saque es muy bueno Y tiene la oportunidad Después de poder rematar Y con su izquierda Tercer gancho Maravilloso Creo que es Toda la final El primer tanto Miquel De saque remate Así es Sí El saque remate Se adelanta Y no puede restar Es el segundo tanto De saque para Miquel Urruti Cochea 3 y vamos en el partido 1 para el de Aramao 2 para el de Zaratamora Está sacando a Urruti Cochea Le encuentra perfectamente Pared y cierda Seguramente el saque Que ha hecho al ancho Ha hecho a Miquel Urruti Y Ribarría Pues se abriera un poco más En su posición de espera Y que cuando la pelota Golpee en Pared Pues tenga más dudas Hacia dónde dirigirse El saque muy cortito Obliga a Miquel Urruti Y a Miquel Urruti Ir hacia adelante Y desde esa posición Es prácticamente imposible Poner la pelota buena Se anima Iker y Ribarría Sabiendo que está En un momento delicado Ha abierto un hueco De cuatro tantos Ha pasado del 4-7 Al 11-7 Miquel Urruti Cochea Otro tanto largo Otro saque largo Vamos a ver Se va a las tablas De contra cancha Segundo tanto consecutivo De saque Es el tercero Para Miquel Urruti Cochea Se van al descanso Del 12 Miquel Con una gran brecha Abierta por Miquel Urruti Cochea Una gran brecha abierta Por Urruti Cochea Y además en un momento Muy delicado Para Iribarría Que se veía dominador Al comienzo del partido Que veía como Con ese 7-4 A su favor Pues estaba abriendo Una brecha importante En el marcador Dominando en el juego Y la mala noticia No solamente es que Esta ventaja del Vizcaíno Ha sido por el buen juego Del Vizcaíno Sino que la iniciativa La lleva el Vizcaíno Constantemente Cuando Iribarría La tenía Ganada El Vizcaíno Está tomando riesgos Está jugando Estratégicamente Perfecto Y es Iribarría Quien No encuentra La forma De hacerle daño Se reanuda La final Manomanista Ahí está La izquierda Brillante Que en busca altura La pone por detrás Del 5 El sotamano De Miquel Urrutico Echea Es bueno también Ahora se tiene que defender En pared izquierda Toma la delantera Iker y Iribarría En esta Reanudación De la final Manomanista A bote Se coloca Miquel Urrutico Echea En la cintura del Frontis Dominando el tanto Iker y Iribarría Pero ahora lo quiere impedir Con ese gancho magnífico La volea De Miquel Urrutico Echea Se le cruza Vaya cruce Más extraño Eso le ha impedido Golpear la pelota En condiciones Miquel Mucha tensión En la cancha Extraordinaria Ahora Iker y Iribarría Abriendo Eso sigue Desde el 1 La pelota Al ancho Y yo creo que Este tanto a favor Del pelotario Que viste De azul De Iker y Iribarría Nace de ese cruce Que le ha impedido Golpear a la pelota Miquel Urrutico Echea En condiciones Hay mucha tensión En la cancha Juan Carlos Al final Hace 4 o 5 tantos Ha habido otro cruce Por parte de Urrutico Echea Y Iribarría Ahora es Iribarría Quien se la devuelve Urrutico Echea Deja el pie también Para ver si te tropieza El guipuzcoano Y después cuando Iribarría Toma Cuando Iribarría Coge el centro De la cancha Es prácticamente Un golpe fantástico Y después se adelanta bien Y en un gancho Nada sencillo Porque la ha cogido De muy abajo La coloca a la perfección Cerquita de la raya De contracancha Reacciona Importante reacción El guipuzcoano En un tanto muy importante Después del descanso Del 12 Siempre es importante Salir enchufado A la cancha Para el vizcaíno Era importante Mantener Esa racha De tantos Que tanto daño Le estaba haciendo A Iribarría Y para Iribarría Sin duda Volver a coger el saque Volver a coger el centro De la cancha Y volver a recuperar Su pelota Es una noticia Que le da Mucho, mucho aire El saque De Iker Iribarría Buscando reducir distancias Después de haberse encontrado Con cinco tantos Por debajo En el ecuador Del partido Está dominando Ahora Le atropella Un poquito la pelota A Miquel Urrutico Echea Busca bote Ahora Iker Iribarría Se le cruza En esta ocasión Miquel Urrutico Echea Qué pelotazo De Miquel Ahora se defiende Cómo puede Iker Iribarría De volea Pero la volea Es larguísima Miquel Es larguísima Tiene una volea Potentísima Y mira Se le escapa ahora A Miquel Urrutico Echea Error raro Error raro En el vizcaíno Había conseguido Poner El tanto Donde A él mejor Le podía ver Parece que Iribarría ha dado Un muy mal golpe Con la derecha Esperemos que no No tengan Ninguna lesión Urrutico Echea Había conseguido Volver a Coger esa iniciativa Del tanto A mover A Iribarría Aquí tenía la opción De poder Volver a meter Una pelota en pared Y seguir dominando Un error extraño En el que este tanto Ha dudado dos veces En si ir a por el sotamano O ponerse a bote Y en dos ocasiones Ha golpeado En esa posición Tan incómoda ¿Y qué le genera Esas dudas Miquel? ¿Qué circunstancia Le genera esas dudas? Bueno lo primero La rapidez Por la que Iribarría golpea La pelota Que te da Muy poco tiempo A reaccionar Y segundo La posición De Iribarría Que normalmente Son pelotas Mal golpeadas Por el Ipuzcoano En una posición En la que está Muy abierto Y no sabes Si adelantarte Y arriesgar En una pelota Muy rápida Porque no sabes Si vas a llegar a tiempo O esperar a bote Cuando el Ipuzcoano Se ha quedado en ancho Tanto de saques El segundo para ahí Que de Iribarría Se pone a dos Tantos Ha conseguido Romper el dominio Que estaba ejerciendo Miquel Urrutico Echea Con el 12-7 Bueno con aquel parcial De 8-0 Que le llevó Del 4-7 Al 12-7 Ha conseguido romper Y de que manera Esa racha De Iker y Iribarría Con un tanto de saque Ahora para colocar Su décimo tanto Otro magnífico Saque de Iribarría Estos tantos De saque En estos momentos Te dan una moral Tres Ya lo creo Con lo que cuesta A estos niveles Hacer cada tanto Que venían de un tanto Muy duro Un tanto duro De Iker Es que cada detalle Es determinante Conseguir un tanto de saque Que te da mucho mucho aire La concentración En los dos pelotares Y es máxima Por eso nos están ofreciendo De momento Una final Brillante El sotamano De Miquel Urrutico Echea Ahora busca de nuevo El sotamano Extraordinario Que largo Que bien ha buscado altura Se va abriendo la pelota Tiene que apelar Al bote Ahora Miquel Urrutico Echea Se adelanta de nuevo La intenta dejar en el rincón Llega Iker y Iribarría Y ahora le pasa Por encima Esfuerzo terrible El de Iker y Iribarría Llegando a esa pelota Pero luego no ha podido Enganchar el siguiente golpe Era imposible ya Aquí En el momento Que pierdes la iniciativa Cualquiera de los dos Te hace el tanto De forma rapidísima Urrutico Echea No ha acabado de acertar En esta parada También Eso ha permitido a Iribarría Llegar Pero después Con toda la cancha a favor El vizcaíno Ha terminado Aquí una vez que te vas al suelo Estás perdido Sí En el momento Que cualquiera de los dos Pierde la iniciativa Ese sotamano Malo O mal golpeado De Iker y Iribarría Permite a Urrutico Echea Golpear un gancho En el cuadro 3 Y ahí ha empezado Su Su Consecución del tanto Eso No es nada fácil de llevar Cuando el partido Se Se sigue endureciendo Están jugando A un ritmo tremendo Muy muy rápido Apenas sin descanso De momento A mí me está pareciendo Una final Estable Fantástico Esto Yo que siempre he sido Crítico Con el Manumanista Porque siempre He mantenido a la teoría De que hay que Ver muchos partidos Para ver uno bueno Hoy me estoy Me está reconciliando El Manumanista Porque está Ofreciéndonos Una final Extraordinaria Se le va abajo Parecía que había llegado Muy cómodo Y que era ese pelotazo A ese gancho Parece que sí Le faltan un par de pasitos Para seguir acompañando La pelota Se para Y golpea Y ahí es cuando la pelota Se le va al colchón de abajo Sabe de la importancia De ese error Por eso ese gesto De rabia Metiendo su cabeza Metiendo su cabeza En la camiseta Queriendo ocultarse Aquí le faltan Un par de pasitos Para acompañar La pelota Hacia adelante Y sacarla Hacia atrás Sabe que tiene una posibilidad De pasar a dominar Incluso con esa pelota Y ese error Le da mucho aire Otro saque al ancho Ahora por parte de Miquel Urrutico Echea Que esta vez ha restado bien El Bravo Iker Inribarría Las paredes de Miquel Urrutico Echea Llega Iker con esa derecha Que lejos la vuelve a poner Ponen dificultades Ahora el rincón Llega Urrutico Echea Le va a pasar por encima Llega A buena Iker Urrutico Echea Pero ahora va a ser imposible Extraordinario en el remate Bravo Miquel Urrutico Echea Vaya tanto Que ha facturado Para conseguir ponerse de nuevo A cinco tantos de ventaja Que pedazo de tanto Ahora hemos de ver Fantástico los dos pelotares Urrutico Echea Dominando Moviendo a Iribarría Iribarría defendiéndose Como un auténtico titán Y cuando tenía Iribarría La posibilidad de terminar el tanto No ha acertado en el choco Y ahí Urrutico Echea Primero con un pelotazo atrás Soberbio Y después con ese remate Con la izquierda Fantástico Gesto de rabia del Vizcaíno Estamos ante dos estrellas Miquel Pero esas dos ventajas La del 12-7 y la del 15-10 Conseguidas facturadas Por Miquel Urrutico Echea Ahora mismo le hacen aparecer Como el gran favorito Para llevarse la chapela Sin duda Cinco tantos de ventaja En el cartón 15 Jugando como están jugando Vizcaíno Ojo ahora Vaya volea de Miquel Urrutico Echea Y vaya respuesta de Iker y Iribarría Que le hace pasar a dominar Ahora el gancho se le va fuera A Miquel Urrutico Echea Que persiste Insiste en esa Intención que le ha llevado Hasta dominar el marcador De buscar el remate En cuanto puede Le duele ese error Porque sabe que tenía En esa posición Múltiples jugadas Y quizás haya elegido La más arriesgada Porque Iribarría Se ha quedado Se ha quedado en el ancho Y ahí tienes que Ser muy muy preciso Si hubiera buscado Una pelota Quizás larga Por el choco O incluso en corto En el choco Le hubiera dado la posibilidad De tener una segunda jugada Más cómoda Para poder rematar Error que da mucho mucho A Iribarría Que estaba muy muy tocado Veremos si Iribarría Tiene que recuperar Si quiere ganar hoy Su esencia Su estrategia inicial Coger el centro en la cancha Y no dejar a Urrutico Echea Que pueda golpear de aire Desde el cuadro 3-4 Para eso que necesita Gozar muchísimo Y sobre todo Coger mucha altura En el frontis Cuando la pelota Viene de muy arriba Es prácticamente imposible Contraatacar de aire Saca de nuevo Iker Iribarría Saque larguísimo Imposible de llevar a buena Tanto de saque Es el tercero Para Iker 15-12 En el marcador Mira donde la ponía El Iker Saque fantástico Iribarría Está sacando de forma fenomenal El día de hoy Saque muy muy largo Buscando pared izquierda Ahí Nada se puede hacer Con los pies en el 6 Saltando Le obliga a saltar Golpear la pelota Ya lo creo Ya lo creo Ha sido el tercer Tanto de saque Están empatados A tantos de saque Iker Iribarría Y Miquel Urruti Cochea En este momento Al saque Iker Iribarría Otro saque peligroso En pared izquierda Tampoco la lleva A buena Miquel Urruti Cochea Dos tantos de saque De forma consecutiva Que le permiten Reducir De qué manera La distancia Cuando peor Lo estaba pasando Iker Iribarría ¿Qué moral le van a dar Estos dos saques Para Iribarría? Decíamos hace apenas Dos minutos Que Urruti Cochea Tenía el partido Prácticamente en la mano Muy bien encarrilado Con ese 15-10 Con unas sensaciones Del juego En las que se encontraba Dominador En la mayoría de ocasiones Y tenía el partido Y tenía el partido Donde él quería En un momento Con un pequeño El gancho Aquel que se le ha ido fuera Con un error de gancho Iribarría Te mete dos saques Maravillosos Y se vuelve a meter En el partido Ya lo creo Está tan Solo dos De volver a Marcar la igualada Otro buen Saque Esta vez ha conseguido Restar Pero vaya Pelotazo A vuelta Extraordinario Se defiende de nuevo De volea Qué ejercicio En defensa Qué sacrificio Por parte de Miquel Urruti Que ahora golpea bien la pelota Le la pone muy lejos Le sirve para pasar A dominar el tanto Pero ahí está De nuevo Iker Yribarría Vaya Vaya Sotamano De izquierdas Delgri Puzcuano Ahora la deja en el rincón Va a llegar Miquel Le puede pasar por encima Se defiende Iker y Yribarría Otro pelotazo Larguísimo Vaya 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 Desgaste por el ancho Vamos a ver si llega Miquel Otro tanto Que va a desgastar Enormemente El gancho Tremendo Perfecto De Iker y Yribarría Para poner el decimocuarto Tanto en su casillero Que tanto acabamos de ver Una vez más Qué barbaridad Lo que están jugando Estos dos chicos En esta final Tan espectacular Los dos han tenido La posibilidad De poder rematar Los dos han tenido La posibilidad De poder terminar El tanto Y al final Es Yribarría Quien Con un boleón tremendo Saca de sitio Urruti Cochea Y después a la vuelta Con este gancho Termina el tanto Fíjate qué bien se coloca En el cuadro Tres y medio Una postura Nada fácil Pero qué bien gira El cuerpo Para imprimir Ese gancho tremendo Cadas de circunstancias De Miquel Urruti Cochea Porque sabe Que lo ha tenido En su mano Así es Ha tenido una pelota Ahí en el cuadro Dos Que podía haber hecho Cualquier cosa Pero Ha golpeado atrás bien Pero después el boleón De Yribarría Ha sido tremendo Desde el cuadro cinco Lo ha sacado hasta el cuadro Seis y medio Y ahí ha empezado A dominar el equipo Tuano Resta de Sotamano Miquel Urruti Cochea Ahí está Vaya pelotazo Vaya pelotazo Que acaba de Regalarnos Yribarría Para conseguir el empate Porque el posterior Pelotazo de Miquel Urruti Cochea Se ha ido fuera Para empatar a 15 Nos están ofreciendo Una final Extraordinaria Tanto Miquel Urruti Cochea Como Iker y Ribarría Yo creo que hay que remontarse Varios años Para Recordar una final De similares características Quizá Laizola Sala Esa que iba a decir yo Quizá Aquella remontada Extraordinaria De Sala Frente Frente a Imaro Laizola También fue apretada La de La primera de Miquel Urruti Cochea Frente a Imaro Laizola Pero quizá no tuvo Esta demostración Precisamente Mira Ahí tenemos a Imaro Laizola Acompañado de Pablo Verasaluce Están sufriendo Los dos ahora Con cara de preocupación Porque han visto Como nosotros Que el partido Estaba en las manos De Miquel Urruti Cochea Y en un momento Ha desaparecido Ese dominio Ahí está el gancho De Iker y Ribarría Que se le va abajo No ha conseguido Lo que tantas veces Hemos comentado Miquel Terminar la remontada Poniéndose por delante Desde luego Era el peor momento Posible Para Fallar este gancho Después de una remontada Tremenda de Ribarría Cuando estaba prácticamente Noqueado en el partido Vuelve a empatar El marcador Y en el Primer pelotazo Intenta arriesgar Con ese gancho Y se le va abajo Mucho aire Para el Urruti Cochea Que veía lastimada Su posición de dominador Y que tiene la posibilidad De recuperar su saque Recuperar su pelota Y recuperar esas sensaciones Que le ha permitido Realizar Esas dos tacadas Están buenas para él Ahí está Miquel Urruti Cochea Saque es bueno La defensa El segundo pelotazo Va muy largo Por pared izquierda No lo consigue sacar Esta vez de volea Vuelve a tomar Dos tantos de ventaja Miquel Urruti Cochea Segundo pelotazo Extraordinario Del Vizcaíno Estoy asombrado Juan Carlos Con la concentración De los dos pelotas Han tenido los dos momentos Para poder tirar la toalla O dejarse llevar Por el devenir del partido Pero no Se agarran al partido Y nos están regalando Un partido Extraordinario Totalmente impredecible Y de un nivel Maravilloso Con el 12-7 Y con el 15-10 Aparecía Miquel Urruti Cochea Como el gran favorito Para Llevarse la chapela Llevarse el título Reeditar el triunfo En esta competición Pero ahora mismo El equilibrio Es El que manda En el Vizcaya de Bilbao En esta final Del manomanista Va a sacar de nuevo Miquel Urruti Cochea Buscando el tanto 18 Irse al descanso Con una ventaja Otra vez de tres tantos Que le puede afianzar En esta lucha Por la chapela Buen resto De Miquel Urruti De Ikeri Ribarría Ahora está en el ancho Perotazo tremendo Con la derecha Vaya, vaya Lo que acaba de hacer Ikeri Ribarría busca ahora el remate No, golpea de nuevo atrás Buena respuesta de Miquel Urruti Cochea La volea de Iker Abre El gancho de Urruti Ahora buscará la volea por pared Llega cómodo parece Ikeri Ribarría Y suelta un pelotazo magnífico Con la zurda Ahora a bote Lo tiene a placer Deja en el ancho Como ha engañado a su rival Que valiente Ikeri Ribarría En el momento Más delicado del partido Después de empatar A la quince Ver como su rival Se vuelve a poner por delante Y con la derecha Después de un tanto Muy duro Se atreve a realizar Esa dejada En el que nos ha engañado A todos Qué bien esconde el golpe Hasta el último momento Creyendo que Urruti Cochea Ya estaba dando Incluso dos pasitos Hacia atrás Sí, sí Hombre, con el golpe Que tiene Ikeri Ribarría Es fácil Sí, sí A mí no me pasaba eso Juan Carlos Es fácil Que el adversario Busque siempre Cubrir esa franja Porque claro Te suelta un pelotazo Y no puedes alcanzarla De ninguna de las maneras Y aquí ejecuta Fabuloso Que bien acompaña la pelota Con la pierna derecha Así es Académico El golpe de Ikeri Ribarría Con esa dejada Al ancho Consigue Su tanto Número dieciséis El decimosexto Colocarse a tan solo Uno del empate Vamos a ver el saque ahora Bueno El resto de Miquel Urruti Cochea Vaya, vaya Ahora en pared izquierda Dificultades para él Deja la pelota A placer Para Ikeri Ribarría Dos paredes en largo Está en las tablas Miquel Urruti Cochea Pelotazo tremendo De Ikeri Ribarría Se defiende de volea Ahí está de nuevo El ripuzcuano A placer Con esa zurda Maravillosa Prodigiosa Obligándole a un Desgaste defensivo Tremendo A Miquel Urruti Cochea Tercer pelotazo Tremendo Que pone a buena Miquel Urruti Cochea Otro más Vaya castigo Vaya castigo Esto es imposible No la lleva buena No la lleva buena Porque Ha golpeado Cuántas veces La pelota Es impresionante La importancia Del tanto Era tremenda Entramos en la zona Roja del partido Ahora cualquier error Cualquier acierto Puede ser determinante Y los dos pelotarios Lo saben Espectacular El castigo De Ibarria Y espectacular La casta de Urruti Cochea Defendiendo Agarrándose al partido Defendiendo pelotas imposibles Frente a un rival Que está creciendo Y ahora vuelve a tener Y ahora vuelve a tener esa oportunidad Con esta igualada 17 De tomar el mando En el marcador Después de muchos minutos Y muchos pelotazos Final extraordinaria La que están protagonizando Estos dos pelotarios Saca Iker y Ibarria La volea El gancho Extraordinario Sin dudar En un instante Lo que tenía que hacer Como me gusta este carácter Dar un pasito Hacia adelante En los momentos Más complicados En los que te puede Generar Ciertas dudas Y Ibarria No lo duda Saque maravilloso Y remate Con una de sus Posturas favoritas La volea de izquierda Boleón Rápido Buscando la chapa Donde Ruti Cochea Nada puede hacer Ahí tenemos la repetición La volea de izquierda De Iker y Ibarria Que le sirve para Volver a recuperar El mando En el marcador Desde el 6-7 No tenía ventaja Ahora están 17-18 Ya han vuelto del descanso Miquel Ruti Cochea La espera El saque de Iker Y Ibarria Magnífico el resto del Vizcaino Y extraordinario El pelotazo tremendo Defiende como puede Desde muy lejos Desde muy atrás Miquel Ruti Cochea Que ahora tiene la oportunidad Pero se vuelve a comer Ya lo creo Pero es cierto que El sotamano El pelotazo que pega Y Ibarria Es impresionante Perdemos hasta la pelota Vista de lo alta que va Y después la volea de Ruti Cochea Tiene mucho Mucho mérito Es cierto que se le queda Un pelín Enganchada Encasquillada En la mano Eso hace que la pelota Baje más de lo que cualquiera Podríamos presumir Pero siempre que buscas Ese golpe En pared izquierda Puede Puede pasar Lo que ha pasado Y ahí Ibarria Duda un instante Le pilla la pelota Contrapie Y no puede poner La pelota buena Pues más emoción No le podemos pedir Desde luego A esta final Había recuperado Iker Ibarria El mando del partido Después de muchísimos minutos Con Miquel Urruti Cochea Como jefe En esta final Del manomanista 2019 Y ahora volvemos A tener el empate Va a sacar Miquel Urruti Cochea Completamente impredecible Quien va a ganar Juan Carlos Ahora mismo si Fuerza que se adelanta De que manera Además Iker Ibarria Pelota a placer El gancho es bueno La pelota casi se le va arriba Tiene otra vez a placer Miquel Urruti Cochea Vaya error de Miquel Ha dudado No sabemos Lo que ha querido hacer Miquel Urruti Pero eso le ha costado el tanto Le ha costado el tanto A Ruti Cochea Que lo ha tenido en su mano Como se lamenta Se lastima Se dice con cabeza Con cabeza La apertura era buena La pelota de Ibarria Ha pegado en frontis Por muy muy poquito No se le ha ido arriba Y después La tiene El tanto prácticamente En la mano El Vizcaíno No acierta Y el que si acierta Es Ibarria Que vuelve a pegar Era un pelotazo Impresionante Esa pelota Iba a botar al 8 Con la frescura Que ha llegado hasta el final Del partido Y Ibarria No deja de asombrarme Pues el tanto Que ha caído del lado De Iker Ibarria Cuando Durante El mismo Hemos visto Que Miquel Urruti Cochea Tenía la posibilidad De sumar uno más Pero El error Es el decimonoveno Para Iker Ibarria Que se acerca un poquito Más a ese Cartón 22 Tan deseado Por los dos finalistas Resto de Miquel Urruti Cochea Buscándole a la derecha A Iker Ibarria Para Iker Dos paredes Va a llegar Llega Miquel Urruti Cochea Ahora por la pared Le va a hacer trabajar Se le vuelve a cruzar La mirada asesina De Miquel Urruti Cochea Por eso cruza de nuevo A Iker Ibarria Que se había quedado Encerrado Un poquito En la pared Y ha buscado estar Mejor situado Lógicamente Casi lo mata Con la mirada Ya lo creo Vamos a verlo aquí Y en dos paredes Es bueno Porque Después de un partido Tan exigente Físicamente también No piensas Que tu rival Talla a llegar También Como ha llegado Urruti Cochea El pelotazo No es bueno Ibarria Se cruza En el último momento Y Urruti Cochea Puede que haya perdido La pelota de vista Un solo instante Y eso es fundamental A la hora también De cometer un error Sobre todo Cuando vas a golpear De aire Necesitas ser Absolutamente preciso Después de la paliza Que llevan Eso es Y en este momento Que está volviendo Ve Iker Ibarria A mi no me gusta Lo tengo que decir Miguel No me gustan Este tipo de jugadas Creo si el reglamento No lo señala Que habría que tener Una decisión Si Sin duda Bueno Saca Iker Ibarria 18-20 En el marcador A un paso Del triunfo Iker Ibarria Vaya pelotazo Efectivamente Miquel Ha llegado Con una frescura Iker Ibarria 21 para él Extraordinario Acaricia La chapea De Guipuzcoano Ha llegado Mucho más entero A este final De partido Estamos viendo Un partido Completamente Totalmente Impredecible En el que Cualquiera de los dos Podía haber ganado Urruti Cochea Ha perdonado En dos momentos Muy importantes Cuando tenía El tanto en su mano Y el que no Perdona Es Ibarria Que ha llegado Con una frescura Tremenda Otro pelotazo Sensacional En el que Urruti Cochea Urruti Cochea Se sigue agarrando A la cancha Intenta poner La pelota buena Forzar al Guipuzcoano A golpear Siempre una pelota más Pero el Guipuzcoano Lo tiene En la mano Va a sacar Puede ser El último saque Para Iker Ibarria 18-21 En el marcador A un solo paso De llevarse la chapela De nuevo El Guipuzcoano Ahí está su saque Ojo Que eso va muy lejos Que va muy lejos Pasa Pasa Ay mi madre Miquel Que está pasando Aquí le quieren dar Más emoción Todavía Último saque De Iker Ibarria Y es Pasa Esto es alucinante Juan Carlos Estaba sacando Realmente bien Durante todo el partido Ha habido Un saque Similar Muy parecido a este Al comienzo del partido Que Urruti Cochea Ha decidido golpear Aquí se para Porque sabe Urruti Cochea Que está en el 4-7 Lo ha tenido que ver Muy claro Y vaya error Del Guipuzcoano Que tenía el partido Prácticamente En el bolsillo Tenía la chapela En la mano Y que vuelve a dar Al Vizcaíno Que recupera su saque Se pone a tan solo Dos tantos Cierto es que cualquier error Le da la victoria A Iker Ibarria Pero le ha abierto Una ventana A Miquel Urruti Cochea Con la que seguramente El Vizcaíno Ni contaba ¿Qué le puede generar esto? El resto de Iker Ibarria Domina la situación Buena dejada Ojo, ojo Que se pone en 20 Miquel Urruti Cochea Vaya dejada en el rincón No podíamos pedir más A este partido Un partido De muchos quilates Con los dos pelotares Completamente entregados Y además Emociona hasta el final del partido Qué valiente Urruti Cochea El saque es bueno El resto es muy bueno El resto es bueno Lo obliga a golpear En el cuadro Cuadro Urruti Cochea Que en vez de buscar Una pelota en largo Busca una pelota en corto Y a la pared Durante todo el partido Ha intentado Primero golpear Hacia el ancho Y aquí Ibarria Que ya se dirigía Hacia el ancho Busca el choco Y Ibarria No puede llegar Vamos a ver Busca el empate a 21 Miquel Urruti Cochea Nos quiere dar emoción Hasta el final Saca el Vizcaíno Gran volea Gran volea En el resto de Iker y Ibarria Que ahora golpea Con la derecha Fenomenal Está dominando ahora El tanto Vamos a ver Sotra mano de derecha Se le va abajo Iker y Ibarria Campeón El golpe con la derecha Le ha pillado Un poquito descolocado A Miquel Urruti Cochea Que no ha sabido Si ir a voto O ir de aire Y al final La ha tirado abajo Campeón Iker y Ibarria Con total merecimiento Campeón Ibarria En un auténtico partidazo A los que decían Que el manomanista No era una modalidad Atractiva Aquí tiene una auténtica delicia De lo que es Y como se debe jugar A este deporte Campeón El jovencísimo Pelotario Darama Su segunda chapela En un partido emocionante De mucho nivel Y con un gran esfuerzo Y sacrificio físico Los dos son campeones Solo va a haber una chapela Pero el regalo Que nos han hecho hoy Lo agradece Todo el público Del Mirivilla Del Vivao Poniéndose en pie Y ovacionando A estos dos pedazos De campeones Ya lo creo Es un partido Que como hemos venido diciendo A lo largo del mismo Nos reconcilia De cualquier manera Con el manomanista Porque ha sido Una final extraordinaria Como no recordábamos En muchísimo tiempo Y ahí está Ese último pelotazo Urruti Cochea Duda en un momento Si ponerse a bote O ir hacia adelante Una vez más El golpe con la derecha De Iribarria No es bueno Urruti Cochea Duda Y aquí están Los tres primeros Clasificados Ahí está Daniel Lezcano Que ha sido tercero Porque no se llegó A disputar ese partido Por el tercer y cuarto puesto Que le debía enfrentar A Josef Azcurdia Por renuncia del Navarro Y lo hemos repetido Ese último pelotazo Que no ha podido poner A buena Miquel Urruti Cochea Gran ambiente en Bilbao Y yo creo que Los que hemos podido asistir Hoy A este extraordinario Recinto Como es el Vizcaya Que por cierto Cogerá las próximas finales Tanto de parejas Como del Del manomanista Hemos podido vivir Un partido Sensacional Un merecido Ovación a Miquel Urruti Cochea También Que ha hecho Un magnífico campeonato Después de esa mononucleosis Vuelve A lo más alto Al lugar que le pertenece Se ha quedado Muy cerquita De la chapela Pero que no tenga dudas Porque va a tener Otra opción Más opciones De poder ganar Esta lanseada chapela Y en el centro El pelotario de la temporada Finalista en el campeonato De parejas Campeón en el manomanista Y de qué manera Después de ganar a Víctor De ganar al campeón Altuna De imponerse A Danel Felicidad absoluta Para Eri Barría Que ha hecho un campeonato Sensacional Que vuelve al lugar Que le pertenece Maravilloso De la